¡Muchachos de la B! ¡Una bombita por San José! Con mucho placer. La nota curiosa del día, a ver, se termina dando en Oruro, relacionado con el fútbol inglés. ¿No será que se dio en Nottingham? Sí, pero también, evidentemente, con un equipo que para muchos les puede sonar extraño, se llama el Knott's County, de Nottingham, el equipo profesional más antiguo del mundo. El Knott's County. Es uno de los rivales del Knott's County Forest, un grande del fútbol inglés en el pasado, ganador de Champions incluso. A ver, ¿qué ocurrió con el Knott's County y Rodrigo Ramallo y por eso tenemos que vincular a Oruro? Bueno, en horas de la tarde, yo me río porque, de verdad, todavía no puedo creerlo. Es que es absolutamente risible. A ver, una cuenta llamada Knott's County FC10 en Twitter anunciaba que había fichado a Rodrigo Ramallo, atacante de San José de Oruro. Boliviano. Boliviano, ustedes lo conocen, compasado en Die Strong, es jugador de selección boliviana que no pudo ser parte de la última Copa América por esa lesión en el tobillo. Bueno, esta cuenta en Twitter, Knott's County FC10, decía, bienvenido Rodrigo Ramallo, hemos fichado a proveniente de San José de Oruro, la trayectoria, tal, 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 tal. It's Witch Town, decía, incluso antes de... Eso fue lo que me dijeron. Ahí ya yo venía, o sea, a dudar un poquito. Y anunciaba al jugador boliviano como si pasara a formar parte de sus filas. Esto fue reproducido, y aquí lo grave, reproducido por varios medios nacionales, incluso algunos también de grandes, de prestigio, que decían que, bueno, Rodrigo Ramallo se mudaba al fútbol inglés, que trasladaba sus goles y toda su calidad al Knott's County Football Club de la cuarta división inglesa, por cierto. Sí, en la League Two. Exactamente. ¿Qué pasó cinco minutos, diez minutos después? Que se verificó bien, se realizó, tampoco una investigación muy profunda, solamente darle, buscar un poquito en el Twitter y chequear en esa cuenta que no era la del Knott's County oficial. ¿De quién era? Esta cuenta del Knott's County es de un grupo de muchachos, o un chico que juega FIFA 2019 en YouTube, o que monta los videos de FIFA 2019 que él juega en modo carrera, en modo profesional, digamos, con el Knott's County, que los cuelga en YouTube, que evidentemente tiene mucho tiempo libre incluso para darse el lujo de presentar a un fichaje de su equipo en redes sociales. Los llamados eSports, que en este momento, pues evidentemente, llaman muchísimo la atención y tienen una cuota de prestigio ya bien ganada. Resulta que el fichaje de Rodrigo Ramallo al Knott's County fue para este equipo de modo carrera en FIFA 2019, algo que muchos medios pensaron que Ramallo se iba de verdad al fútbol inglés. Entonces, no hay nada, no pasó absolutamente nada. El Knott's County nunca oficializó, nunca creo, incluso se le habrá pensado por la mente el nombre de Rodrigo Ramallo. La información además fue confirmada por el corresponsal de deporte total, Jaime Martínez Allá. Por si acaso. En el entrenamiento de San José, donde estaba Rodrigo Ramallo en Oruro y no en Nottingham. Y viceversa, ¿no? Yo creo que Rodrigo Ramallo habrá escuchado del Nottingham Forest, pero del Knott's County... Difícil. Difícil. Incluso creo que la cuenta, que tiene, ¿cuántos? 200 seguidores, creo, muy poquitos seguidores, de este chico que juega FIFA 2019. Sacó un comunicado aclarando que esto era parte de un equipo virtual, que representa o que juega en honor, porque le gusta, al equipo de Knott's County en el famoso videojuego de PlayStation y de Xbox. Pero que no tiene nada que ver con la institución oficial perteneciente a la cuarta división del fútbol inglés. Así que, si usted escuchó, si usted leyó que Rodrigo Ramallo se iba al fútbol inglés, déjenme decirle que fue una broma que estoy seguro este muchacho ni siquiera se le habrá causado por la mente jugársela. Pero que aquí tuvo repercusión e insisto, lo grave de todo es que varios medios, incluso de grandes y de prestigio, lo dieron por cierto. El problema es que eso no puede entrar en la categoría, esta publicación de las llamadas fake news, o de una broma, porque yo lo quisiera conocer al amigo que publicó eso, porque envidio el tiempo que tiene para dedicarle al juego, para publicar las contrataciones que hace en el juego. Qué hermoso, ¿no? Poder hacer todo eso. Sí. Y vos, imagínate si tiene reproducción internacional. Y vaya que lo tuvo, ¿eh? Bueno. Y vaya que lo tuvo. La nota curiosa del día, permítame abrir con ese tema, también para aclarar a las personas que, si nos están escuchando, si nos están viendo en este momento encadenada y pensaron que esto de verdad había pasado. Sí, pasó de verdad, pero Rodrigo Ramallo sigue en San José de Oruro, no tiene nada que ver con el Nuts County Fútbol Club. ¿Cómo está David? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Miguel? Evidentemente ha debido llamar la atención de todos. ¿Ahora sí? Sí, sí, sí. ¿Ahora sí? A ver. ¿No? Bueno. No, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí. ¿Estamos cortos? Ahora ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy bien. Hay que agregarle a la broma del día la apertura del micrófono. Bueno, hoy que circulan tantas informaciones, hay que tener evidentemente el cuidado de cruzar la información, ¿no? Para no... Sí. Lo que se conocía en la década de los 70 y hasta los 80, y creo que hoy día también se sigue manejando con la cuestión de la pepa. Si no está absolutamente certificada esa noticia, te puede pasar algún... Mejor con el interesado, ¿no? Le preguntas al interesado, ¿es cierto que te vas para Inglaterra? Bueno, ¿quién dice? ¿Quién dice qué? Es la cuestión. Bueno, no pasará de ser una anécdota simplemente. Lo que no es una anécdota es evidentemente todo esto que despertó en materia de impugnaciones y que tenemos una...